Para mi, predicción de mañana, hacemos un primero, un segundo, Ruf tercero, Ramón cuarto Parece, parece raro en plan, joder, Ramón cuarto, creo que sí Eh, vamos a buscar, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Estamos Vale, chavales Estamos, pongo calidad 1080 ¡Esos son mis niños, coño! 600 seguidores aquí, me cago en la leche, joder Me cago en la leche, sois la puta polla todos los que estáis aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos arriba! Vale, por estar aquí con el Olimpia llevo sin entrenar una semana, me está dando un esquizo De hecho, he apretado los bíceps y me duelen, en plan, no sabemos a qué hora salen los competidores Es decir, lo mismo está saliendo, hueles ahora mismo, y ahora sale de repente Ángel Calderón Y te tira ahí un super pose De hecho, mira, mira ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Al cámara se le acaba de desenfocar la puñetera cámara Pero si es... ¡Vamos! Vale, pensar que consumo cositas No consumo nada Pero le estoy metiendo el Big Shot En plan, el pre-entreno de... ¿Qué tiene cafeína? De... de Procis Pero, eh... Como es sabor cola, lo pillé sabor cola Pues le meto colado cola y es como que potencia el sabor Coca-Cola Y... y es como... ¡Fuck! Venga, va, quiero que salga Kion Kion, dámelo todo, Kion ¡San! ¡Ahí sale, Sean! Por favor, no salgas tan rajado Por favor Está Kion en el... Otra vez la cámara esta, tío Vale, Kion en el centro Sean a la izquierda Claro, a ver Así de primera, lo digo porque está revisando el perfil del año pasado Kion, eh... Mucho más inflado que el año pasado, eh Todo lo que es el pectoral, los hombros, etc Lo noto mucho más inflado todo Eh... Esta categoría es los minitanques Si habéis visto el vídeo mío de YouTube Los minitanques son dos doce Son como limpias Son como... Como Ronnie Coleman Pero en chiquitito Todos los que estáis viendo miden menos de unos setenta Y son personas muy bajitas Muy, muy bajitas Yo mido uno setenta y uno setenta y dos Y soy bajito Pero es que esta gente mide uno sesenta y siete Sean Clarida mide uno cincuenta y ocho Uno cincuenta y ocho, mire, Sean Es un tapón Vale, a Kanani Para quien no lo sepa Se le critica muchísimo porque usa Sintol Mirad el glúteo Mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí Miradlo, 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 miradlo Vaya pelota de Nivea Bro... Vale, eh... Se le acusa en muchos lados Pero en el glúteo se le nota mucho Yo ahí ya no entro Quinto o sexto Pero sé que quedó por delante de Kion ¿Vale? Este también es bueno Es a tener en cuenta, ¿vale? Tiene una buena estética Buena espalda A mí todo lo que son las espaldas en V Me enamoras A ver, que no digo que esta la sea, ¿eh? Este, por ejemplo, no No me convence porque no termina de hacer curvas Por ejemplo, la curva que tiene Kion Doscientos y dos libros son Noventa y seis kilos, si no me equivoco Noventa y seis KG Que es lo que quiere Lo que va a intentar pesar Maderman ya para el año que viene A raíz de toda la gente que me habéis seguido en Twitch Obviamente voy a empezar a hacer directo en Twitch Todos los días, ¿vale? Ahí está, ahí está Ahí está, Angelito Angelito Angelito, mira Vamos, vamos España ¡Vamos, España! ¡España! Vamos Vale, me gusta Más amplitud Pero creo que no está seco del todo Creo que para la final secará más, ¿eh? Es muy característico en Ángel Me gusta mejorar los dorsales Es muy característico en Ángel Cómo se le trilla el pectoral Vale, Angelito Me gusta Me gusta lo que veo ¿Puede ganar Ángel la Sound Clarida? ¿Hay alguien de aquí en el chat que se lo pregunte? Una duda que me surge a mí mucho Yo la hablo con mis colegas Con mis Jimbros ¿No veis de verdad que Ruf puede ganarle a Ramón? Para mí, predicción de mañana Cebu un primero Ur segundo Ruf tercero Ramón cuarto Parece raro En plan, joder, Ramón cuarto Creo que sí Vale, me gusta Barbita, ¿eh? El abdomen, tío Pero el abdomen es que no puede hacer nada A ver Los dorsales son preciosos, ¿eh? Es una obra de arte genética este hombre, ¿eh? Es que qué figura de X, por Dios Vale Vale ¿Cuál es el problema de este señor? Que ahora se le pone Sound Clarida al lado Con todas las venas marcadas Y este tío parece que me ha hecho definición Pero qué bonito es Me encanta que haya elegido un bañado verde En plan, le va a pechar a juego A un popular opinión Los cortes de los cuárices de Kion me parecen preciosos Le sigue pasando lo mismo Que le falta ese poquito de pegar la piel No, no Este tío está afuera Este tío está afuera Perdóname Hostia, ahí está Ahí está el rey Ahí está el rey El mini tanque Es el mini tanque real, chavales Dale, papá ¿Vale? Escúchame No está tan seco como el año pasado, ¿eh? No, no No veo tanta pena, ¿eh? No lo veo igual, ¿eh? Es que el año pasado llegaba Que no tenía ni piel ¿Cómo lo veis, chavales? Falta muy bien Las piernas brutales Recordad que este hombre mide unos 58 Tiene esas pedazos de mazorca de piernas ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Esto qué es? No sé si... Es que no sé No he llegado a verlo bien Tiene ahí... No sé qué tiene ahí No lo he llegado bien Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Esto qué es? Uf, es que en la cámara, tío Vale, chavales Salen todos juntos, ¿eh? Primero, Ángel se tiene que ir quitando a gente Chavales, os digo Os digo un secreto Los jueces quieren que gane Kion Es insuperable Es que es un vacío abdominal ¿Dónde está? ¿Dónde está su abdomen cuando hace el vacío? Es que se va a otro planeta Y vuelve No mueven a Kion del primero, ¿eh? Ascanali le han dicho Tú este año te comes una mierda Muy buena espalda este señor, ¿eh? Esta pose de espaldas de Saun Pero por mucho, además, ¿eh? Venga, Calderón, vamos, tío Aprieta ¿Habéis visto que Kion hace el más muscular de lado, no? Para mi sorpresa por lo que estamos viendo Ahora mismo, primero, Kion Segundo, Saun Te diría incluso que el otro negrito Tercero Cuarto, Calderón Quinto, el otro Y sexto, Ascanali ¿Crees que Maderman puede llegar hasta el Olimpia 2012? ¿Fabri, no tengo ningún tipo de duda? Perdonadme lo que os diga Pero yo a Maderman lo veo ganando El Olimpia en el 2012, ¿eh? ¿Lo sacan otra vez? Vamos a ver dónde los colocan, ¿eh? Vale, Ángel se le ve mejor ahora en esta foto, ¿eh? Aquí es donde creo que siempre se lleva Saun Sí, sí, el mejor pecho es Ángel, ¿eh? O sea, en pectoral es una paliza, ¿eh? Esta pose es de Saun, ¿eh? Vale, aquí sí se le ve seco a Saun, ¿eh? El único que está definido, por ejemplo, aquí Mira, mira, sí Mira a esta Ángel Mira a esta Ángel Está destrozado Está destrozado Está destrozado, tío Uno pa' uno Fuera, Ángel ¿Dónde va a ganar Kion? En los dobles bíceps En las poses de frente Es que mirad esto Mirad esto No te da, tío No te da, tío Es que te falta Te falta un centímetro de quitarte de agua y de piel Mirad, mirad, Ángel, cómo está Mirad, Ángel, cómo está Mirad, Ángel